Este video va ponjijo de toda su chingada madre que en punto de las 3 de la mañana me marcó. Cuando vi su llamada, cuando vi su nombre, un compadre, un amigo, alguien que quiero como un hermano. Me espanté pensando que algo le había sucedido, que tal vez lo asaltaron, que tal vez alguna persona muy querida para él había muerto o algo. Esas llamadas te asustan, te desesperan. Al momento le tomé la llamada, hasta me maquillaba de sueño. Yo, sí pues, pero él del otro lado del teléfono se maquillaba, pero de pedo que estaba el todo hijo de su chingada madre. Nomás para que me dijera, ¿dónde estás hoy? ¡Vente! Te invito a una chela. ¿Por qué, hijo de su puta madre, no me marcaste cuando empezaste a beber, cuando empezaste a chingarte la primer cucharada de campechana, de marisco, hijo de la chingada? No, ya que estabas hasta el culo, entonces te acordaste de mí, me hubieras acordado cuando empezaste a beber, para que hubiéramos hablado pendejada juntos, hijo de la chingada. Llegar a nuestras casas al mismo tiempo, a la misma hora, pedo, hijo de la chingada, no estarme despertando a las 2, 3 de la mañana. Que ya menos se me salió el espíritu de espantado. Yo sé que hay muchos amigos que ya te hablan, ya que los dejan solos como perros. Ya entonces se acuerdan del gran pendejo, o sea, al estúpido que estás viendo en este video. Para la próxima que me vuelvas a hablar de esa manera, hijo de la chingada, y a esa misma hora te voy a subir en un video tu nombre, para que te dé vergüenza, hijo de la chingada. Y para la otra, si te dejan solo como perro, no te acuerdes de este pendejo que yo no te eché al mundo. Yo no me descalcifiqué. Háblale a tu chingada, madre, son las 3 de la mañana y yo no me puedo levantar del gran susto, el gran sueño, la gran congoja que me entró cuando vi la llamada. Pero para la otra, aún te estén cogiendo parado, hijo de la chingada, no vuelvo a tomarte la llamada. Gran pendejo, vuélvele, vuélvele a este pendejo para que vea la trompa me la bajo, hijo de toda la chingada. Yo sé que hay muchos amigos que así te hacen, ya que están hasta... Mándale este video y dile que tomen toda, toda, toda la libertad de hablarle a quien quieran, pero que no te estén despertando a ti que estás en buena y estás en tus aposentos, durmiendo como Dios manda. Mándalos por todo el espinazo de la ñonga, de la riata, hijo de la chingada, y que en la punta se columpen y dejen de estar chingando su madre. Ya estoy harto de mío que me estén despertando en esa hora, ¿por qué no me hablan cuando empiezan a beber? Hijo de la chingada, diera mi mamá. Hijo de la chingada, diera mi mamá.